Música Que bueno que están ahí en sintonía porque le prometemos una entrevista bien interesante con Colette Lestina Ella es periodista, activista social y lo más importante, defensora de los derechos humanos de manera especial de los derechos de migrantes y también de mujeres Vive en Haití, ha estado aquí en República Dominicana participando de algunas actividades con movimientos en la sociedad civil y la hemos aprovechado para tenerla hoy aquí en Uno Más Uno Bienvenida Colette a Uno Más Uno Buenos días a ti, al señor y también a todas las personas que nos están mirando ahora Bueno, comenzar el diálogo y ya hablábamos un poco antes de salir al aire de cómo anda la situación política pero también del ejercicio periodístico en Haití Hemos visto este mismo año que varios han sido asesinados y nos explicabas claramente cómo hay limitaciones que tienen que ver con la crisis que afectan de manera directa al ejercicio del periodismo y de la comunicación Sí, la situación está muy difícil para todo el pueblo haitiano y particularmente para la prensa de manera general y los periódicos y los periodistas también y se están trabajando en una situación muy arriesgada y yo creo que hemos tenido siete muertos desde el inicio de ese año y mayoría son jóvenes, gente muy joven que están trabajando en lo que llamamos los nuevos medios de comunicación por internet son muy dinámicos, captan muchas imágenes pero también lo hacen con muchos riesgos y la prensa, las radios y la televisión también tienen que reducir sus horas de trabajo no pueden trabajar todo el día y tampoco toda la noche, algunas horas solamente porque no tienen combustible para funcionar y se han reducido también los recursos con la cerrada de muchas empresas porque viven de eso, de publicidad entonces también algunas han perdido su trabajo y muchas no pueden llegar a su trabajo cada día algunos trabajan en su casa y llaman por teléfono para eso, no es fácil Y en términos generales, Colette, el pueblo haitiano, ¿cómo es el día a día de un haitiano o una haitiana a raíz de esta situación de crisis socioeconómica y de crisis política y sobre todo de seguridad que vive el país actualmente? Bueno, muy difícil como yo decía, primero la seguridad es la primera preocupación de la gente tienen miedo de ser secuestrado o de recibir una bala perdida porque tenemos grupos armados que pueden tirar de cualquier sitio y hay gente que han perdido su vida así entonces con la crisis del combustible la gente sale si es necesario yo personalmente me quedo mucho en mi casa, yo trabajo sobre todo en mi casa pero si es necesario trato de salir pero tampoco no tengo combustible para echar en el vehículo pero hay otras personas que viven en la calle, es decir que no tienen otra manera sino salen para vender algo o para ir a la zona franca no tienen claro, entonces caminan mucho, hay gente que camina mucho he visto que las bicicletas están de vuelta, mucha gente buscan sus bicicletas que habían guardado en un sitio para poder moverse y eso es la situación todo el mundo tiene mucho miedo porque las bandas y los que secuestran lo pueden hacer en cualquier momento en cualquier sitio y a zonas donde uno no va fácilmente porque están controladas por bandas entonces esa inseguridad limita mucho la circulación de bienes y también de personas que sea en la capital Puerto Príncipe pero también en otros sitios del país eso tiene un impacto muy importante sobre la pobreza, es decir que se aumentó mucho porque como la gente ha perdido su trabajo y eso aumentó la capacidad de alimentarse hay familias que están viviendo en una situación de inseguridad alimentaria muy importante sobre el tema de las bandas que menciona, aquí a República Dominicana nos ha llegado información de que estos grupos operan con apoyo de políticos y con apoyo de empresarios me gustaría saber que tan cierto es eso y ahí mismo he ligado con el tema de las mujeres la violencia sexual y los abusos que han venido practicando estas bandas bueno se ve claramente que esas bandas la mayoría son jóvenes entre 25 y 30 años sí, porque tenemos una población en Haití muy joven, están actuando con la complicidad de gente muy poderosa de los grupos del gobierno porque la manera como casi no hacen nada en contra dice que juzgan de una cierta complicidad y impunidad pero se dice también de gente de dinero y también de políticos porque hay que conocer un poquito la historia de esos grupos primero eran grupos de barrios que hicieron primero actividades sociales y después se convierten en gente que dan seguridad a negocios y como en esos barrios la presencia del estado está muy débil o que no existe han visto que es una manera de hacer dinero y sobre todo que hay muchos que no tienen trabajo entonces empiezan a organizarse en bandas para primero dar seguridad a negocios y entonces imponen sus impuestos entre comillas a las personas que venden en los mercados públicos y ahí se crean varios grupos para aprovechar de eso porque eso trae dinero y entonces después se enfrentan entre ellos para poder controlar esos espacios donde pueden recoger dinero y tienen ahora gente que le dan armas para poder darle seguridad y hay políticos ahora que entran en eso porque en esos barrios viven jóvenes que pueden votar viven gente que pueden votar entonces si uno controla ese barrio a través de tu grupo tu de banda entonces tu controla también los votos los votantes claro los votantes eso por eso está muy ligado y no entendemos como esos grupos están alimentados en armas y municiones porque tienen muchas municiones gastan muchas municiones a veces pueden tirar durante horas para nada es porque se les llegan bueno para que tengas la información aquí la semana pasada fue arrestada bueno dos mujeres y una de ellas bueno estaban cargadas de municiones pero una de ellas se dice que es esposa de un gobernador haitiano entonces ahí también se ve como el vínculo político sí hasta se vincula a iglesias pero también se hablo de lo que pasó con un contenedor dicen que pertenece a la iglesia episcopal pero la iglesia dice que no se desvincula es decir se usa también toda esa estrategia para hacer llegar armas y municiones que vienen de los Estados Unidos y yo estaba un poco sorprendida de ver que tantas municiones han pasado también por República Dominicana porque esa señora venía de República Dominicana estaba a punto de cruzar la frontera sí porque nosotros no fabricamos no producimos armas tampoco municiones entonces cómo se alimenta todo eso cómo llegan hasta llegar exacto y los secuestros sirven para alimentar para pagar claro todo eso Milicent voy a rescatar Milicent te hacía la pregunta porque todas las escaladas de violencia afectan de manera diferente a distintos grupos poblacionales en este caso ella hacía la pregunta vinculada a la violencia que reciben las mujeres sobre todo por informaciones del carácter sexual y por otro lado me gustaría entonces ahí sumar la situación sanitaria que sabemos que a propósito del incremento de los casos de cólera también pero con una crisis que limita la ya precaria estructura sanitaria con que contaba el país pues efectivamente me imagino que se ha agudizado mucho más sí mucho más primero para las mujeres y las mujeres en general en la sociedad haitiana juegan un papel importante a nivel económico a nivel social y menos en políticos no participan bastante pero lo consideran como el pilar económico del país y de las familias y 40% son mujeres solteras que tienen la responsabilidad de las familias entonces cuando ocurre una situación así pierden su trabajo no pueden salir a trabajar entonces la carga vuelve peor en su respalda y además tenemos muchos desplazamientos con esos movimientos en los barrios muchas familias tuvieron que dejar su casa todo y salir con nada y las mujeres con los niños se ven muchas mujeres en las calles en algunos parqueos con niños en sus brazos entonces todo lo que tiene que ver con la comida todo es decir que su situación se empeoró y en los barrios con las bandas también hay abusos sexuales muchas violaciones sobre las niñas sobre mujeres también se ha hablado muchísimo de eso y también un control de bandas sobre el cuerpo de las mujeres hasta sus relaciones si tú me comentabas ayer en un encuentro que tuvimos que fue auspiciado por la fundación Frederic Eber que las jovencitas no se pueden cansar en un barrio sin que el jefe de la banda le de el visto bueno si claro porque piensa que tú estás con su enemigo o tú vas a traer un enemigo en el barrio entonces tienen que controlar eso me gustaría ahora Colette y Stalin y amables televidentes que habláramos un poco de la respuesta tanto internacional como desde Dominicana a la crisis haitiana comencemos con la internacional Naciones Unidas ha estado debatiendo la posibilidad de tener una nueva intervención militar en Haití que ven como la única posible solución a este colapso que está viviendo el pueblo haitiano ¿Qué piensas tú y qué piensan las fuerzas sociales de Haití sobre esta propuesta de intervención una nueva intervención militar en Haití? Sí, pero no he contestado tu pregunta sobre el Corera Bueno, esa situación general también genera enfermedades y de nuevo el Corera se está controlando más o menos, pero sigue siendo muy difícil Ahora tu pregunta, bueno, nosotros en Haití no vemos una intervención militar como una respuesta a la situación que estamos viviendo ahora en Haití Lo que va a pasar es que pueden llegar militares, tropas de diferentes países como lo están buscando los Estados Unidos y entrar van a matar a algunas personas pero no conocen nuestra historia, los barrios donde están los problemas y después qué va a pasar Hemos tenido varias misiones en los últimos 20 años en Haití y en vez de cambiar una cosa positivamente tenemos más problemas y las instituciones están más débiles ahora sobre todo la policía, la justicia y el problema actual que estamos enfrentando no es solamente un problema de inseguridad también es un problema social, es un problema económico, es un problema de la juventud entonces hay que tener un plan más largo que solamente una cosa de militar claro que sí, también ese elemento es necesario pero no una intervención militar como algunos gobiernos o instituciones internacionales lo están pidiendo ¿Y entonces qué, Colette? Si no una intervención militar, ¿cuál sería la salida a una crisis que genera que el pueblo haitiano esté sufriendo pero que además tiene incidencia en otros países? Primero pienso que la solución debe venir de nosotros en Haití que conocen nuestro país hay propuestas pero todavía no quieren apoyarlo segundo, tiene que tener diferentes partes en la propuesta que tiene que ver con lo económico, lo social y también lo de la seguridad en Haití estamos de acuerdo para recibir un apoyo técnico, consejos materiales para enfrentar esa situación de las bandas de la seguridad sí, pero no entregar al país al control de fuerzas armadas, militares que vienen de fuera todo al contrario, los haitianos haitianos quieren recoger su soberanía para decidir sobre su país porque lo que está pasando ahora con el actual gobierno es todo el contrario es la comunidad internacional que lo ha puesto al poder y también casi que toma todas las decisiones y no los haitianos Bueno, otro de los elementos que muchas veces se utiliza como argumentación sobre todo por la comunidad internacional para solicitar como el caso lo ha hecho la República Dominicana tiene que ver no solamente con la situación de la crisis sino precisamente con ese señalamiento de las debilidades con que cuenta estructuralmente el país o sea, no tener instituciones sólidas que puedan ser garantes realmente de estos derechos mencionas el caso de la policía, mencionas el caso de la justicia pero también pudieras mencionar el mismo tema del sistema sanitario y de otros rubros y sectores ¿Qué posibilidades, qué condiciones vestúen el tejido social de que en un futuro digamos que cercano no inmediato, pero sí cercano pudiera generarse algún cambio político que permita el fortalecimiento institucional? Bueno, primero hay que volver en una situación donde las instituciones haitianas toman su responsabilidad de gobernar su país primero, porque eso no lo están quitando esa comunidad internacional que está haciendo propuestas no están hablando con los haitianos hay muchos foros internacionales donde van gobiernos pero ¿con quién hablan? están hablando entre ellos es nuestro país y queremos participar sí sí primero y de ahí hacer funcionar las principales instituciones y empezar a fortalecerlas y de ahí podemos hacer elecciones para elegir a un gobierno legítimo y lo que se propone hace mucho tiempo en Haití es como una conferencia nacional para tener un programa para 25 años para saber todo el mundo está de acuerdo y vamos a ese en esa vía y ahí podemos recibir apoyo de diferentes países organizaciones internacionales la diáspora haitiana para hacer eso pero yo pienso personalmente que todo que viene de fuera así no va no va a resolver nada y hasta ahora las soluciones que nos están proponiendo no han dado ninguna ningún resultado y todas estas misiones de las Naciones Unidas eran perdidas de tiempo Hablando de fuera Colette aquí en RDA ahora mismo hay un debate porque hay un pedido que ha hecho el alto comisionado de Naciones Unidas Volker Tor para que paren las deportaciones a Haití eso lo respondió el presidente dominicano que dijo que lejos de parar van a aumentar también el ex presidente Leónel Fernández se pronunció a favor de que las deportaciones continúan que piensas tú de esta respuesta que da el gobierno dominicano mira yo pienso que es una mala manera de abordar ese problema yo he estado trabajando en una organización de acogida a repatriados más de 15 años he visto cuántas deportaciones que se ha hecho de aquí hacia y con mucho dolor con muchas violaciones de derechos humanos y yo no he visto ninguna la solución ¿qué es lo que eso ha aportado? es como cada día se está haciendo lo mismo sin ningún resultado lo único que eso hace es hacer sufrir a mucha gente que pierden todo lo que tenían en un solo momento y hay gente que aprovechen para promover el odio entre los dos países los dos pueblos mientras tanto que yo pienso que como vecinos tendríamos otras maneras de enfrentar una situación así y eso duele mucho porque lo que está ocurriendo ahora lo está haciendo en un momento muy muy difícil para el pueblo haitiano yo acabo de contarles lo que estamos viviendo somos vecinos ¿por qué eso? ¿por qué hacerlo así? claro qué lástima realmente eso no va a llevar ninguna solución no es la solución hay una figura a propósito de eso que comentas en el ámbito político haitiano que tiene mucha repercusión en República Dominicana sus posiciones y que usualmente suele generar polémica hablo del ex ministro Claude Joseph y cómo se percibe Claude Joseph en Haití y realmente tiene posibilidades en cuanto a poder presidir en algún momento Haití lo conocen a él en Haití bueno lo he visto por televisión conozco su nombre porque él era fue primer ministro y después canciller entonces está conocido y se presentó también como presidente también después del asesinato del presidente Jovenel Moïse pero en Haití no es un señor que tiene buena fama realmente yo no pienso hasta ahora él acaba de fundar crear su partido político pero hasta ahora no lo veo no lo veo que él tiene un poder real en Haití y sin embargo yo pienso que en lo que tiene que ver con las relaciones dominico-haitianas que sea en Haití o en República Dominicana siempre hay que hablar para la justicia ¿no? pero las buenas relaciones también entre los dos países siempre lo digo los que abogan para la justicia en la isla son los también que trabajan por la paz los que promueven el odio son los que trabajan por buenos problemas yo siempre he sido al lado de la paz pero en la justicia así es bueno creo que excelente manera Stalin de terminar esta entrevista muy agradecidos y agradecidas con Colette Lespinaz ella es periodista activista social y defensora de los derechos humanos especialmente de migrantes y mujeres gracias también a la fundación el movimiento reconocido que nos colaboró para poder realizar esta entrevista vamos ahora a la pausa Stalin con que regresamos bueno al regreso vamos a tener eso que ya habíamos anunciado inicialmente una entrevista con familiares de personas desaparecidas a propósito de ese caso en República Dominicana quédense con nosotros